Y en este bloque de BTV Noticias ya le damos la bienvenida al politólogo, periodista y también analista internacional, Claudio Fantini. ¿Cómo estás? Buenas noches, Claudio. Hola, Rosario. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Un gusto saludarlos. Bienvenido. Como una primera pregunta te queremos consultar a propósito de qué demuestra el triunfo de la ultraderecha en la elección del Consejo Constituyente en Chile. Bueno, que hay un movimiento pendular en la sociedad chilena. No hay una tendencia definitiva. Cada una de las últimas votaciones ha llevado el péndulo y siempre de un extremo al otro. Lo que va quedando relegado y casi desapareciendo es el centro, la centroizquierda, pero también se debilita la centroderecha. La centroizquierda quedó al borde de la extinción. Pero pensemos que en la elección presidencial, en la primera vuelta ganó el ultraconservador del Partido Republicano, José Antonio Katz, el gran vencedor ahora este domingo. Pero en el balotage ganó el representante de la izquierda dura, que era Gabriel Boric en ese momento. La izquierda en la que estaba el Partido Comunista, incluido en la coalición. Después vino la elección para el Consejo Constituyente. Primero el referéndum sobre si había que mantener o no la constitución de Pinochet. Y abrumadoramente el pueblo chileno había dicho en las urnas sacar la constitución de Pinochet, reemplazarla definitivamente. Luego vino la votación para los miembros del Consejo Constituyente y ganaron abrumadoramente los partidos de izquierda y los partidos antisistema. Luego vino la votación para aprobar la constitución que esos constituyentes con mayoría de izquierda y de antisistema había redactado. Y la votación dio por tierra esa constitución, la reprobó de manera también abrumadora con el resultado en los votos. Ahora se acaba de votar un nuevo Consejo Constituyente y ganó la extrema derecha. O sea, no ganó la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, unidos en esa coalición que ya es la centro derecha tradicional. Ganó el partido republicano de José Antonio Kass, que es un partido que se plantea como una opción ultraconservadora que reivindica a esta altura públicamente a Pinochet. Por eso el resultado es que ha quedado muy debilitado el gobierno de Gabriel Boric. Ha quedado en el centro de la escena José Antonio Kass, ha quedado como partido dominante el ultraconservador partido republicano. Ha quedado al borde de la extensión la tradicional centro izquierda que gobernó con los democristianos Eilwin y Frey, con los socialistas Ricardo Lago y Michelle Bachelet, prácticamente ha quedado desaparecida. Y también se ha debilitado la centro derecha porque hay un nuevo protagonista. Pero la votación mostró que el electorado es pendular, se mueve de un extremo a otro, por lo tanto no hay que dar como una tendencia ya definitiva el resultado de esta elección. Seguinos ayudando, escuchándote atentamente. Se plantea una constituyente para reformar la constitución de Pinochet, pero la van a reformar pro-pinochetistas. Sí, tienen una mayoría abrumadora. Prácticamente podrían hacer una constitución que sea una fotocopia de la constitución que tienen que reemplazar. Pero sería bueno que piensen antes de hacer eso. Y en eso, Miguel, creo que hay que tomar en cuenta lo que dijo el presidente Gabriel Boric cuando salió ante las cámaras a reconocer el triunfo del Partido Republicano y de José Antonio Kast, dijo que el gran error que cometieron ellos en el Consejo Constituyente anterior fue que los partidos de izquierda y los partidos antisistema que habían ganado holgadamente aquella elección de constituyentes, se sintieron dueños absolutos de la redacción de la nueva constitución y no dialogaron con la oposición de centro-derecha y de derecha. No le dieron participación. El resultado fue que la constitución que redactaron fue demasiado izquierdista y demasiado antisistema para el gusto de los chilenos, por eso a la hora de decirle que sí o que no, en las urnas la desaprobaron abrumadoramente. Estuvo bien Gabriel Boric ahora cuando le recomendó a José Antonio Kast que no se embriague de triunfalismo y que no cometa el mismo error que habían cometido las izquierdas en el Consejo Constituyente anterior, porque si llegan a redactar una constitución pinochetista por no dialogar con los que acaban de perder la elección, es posible que a la hora de la votación de si se aprueba o no la nueva carta magna recién redactada vuelva a haber un rechazo en las urnas y quede Chile atrapado en una suerte de calecita, de la que no se sale nunca. La historia se repite. Te llevo a tu país, pero brevemente, Claudia, cuenta de volver a estar contigo esta semana en titulares. ¿Qué paisaje político mostraron las primeras tres elecciones provinciales en Argentina? Bueno, en este proceso electoral digamos que no empezó bien Javier Milei, su partido fue bastante relegado en las urnas en estas tres provincias donde se votó, salvó la ropa, el frente de todos con La Rioja, un partido que no se identifica del todo con el gobierno de Alberto Fernández, ganó el Misiones, pero hay que verlo como algo que no le suma ni a Juntos por el Cambio ni al frente de todos, mientras que en Jujuy sí obtuvo una muy buena victoria Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, y dentro de Juntos por el Cambio, el más favorecido no fue el sector de la aladura de Bullrich y Macri, sino el sector de Horacio Rodríguez Larreta y su cercanía con los radicales. Eso es en términos generales lo que dijeron las urnas ayer en las primeras tres elecciones provinciales de este año electoral en la Argentina. Bien Claudio, te agradecemos mucho por hoy, que pasen muy bien. Abrazo grande Rosario y Miguel.